Eran las 10 de la noche del miércoles cuando una granada explotó en el estadero conocido como la 61 del barrio 20 de agosto. Enlace de noticias conoció que los hechos se dieron cuando un sujeto arrojó el artefacto explosivo por la parte posterior y al techo del establecimiento comercial donde funciona un billar. El sujeto emprendió la huida en una motocicleta conducida al parecer por su cómplice. Estas dos personas posteriormente fueron capturadas. En el hecho fue inmovilizada la motocicleta AX100 negras sin placas. La explosión deja siete personas heridas identificadas así. Sigifreo Gil Cadavid, 23 años, herido en la cara. Nixon Alessander Gil Pineda, 16 años de edad, herido en la espalda y en un brazo. John Raúl Salate Navarro, 18 años, herido en un muslo y brazo derecho. David Mardoqueo Silva Gómez, herido en el muslo izquierdo. Jamie Carolina Monsalve Campos, presenta heridas leves en el rostro. José Antonio Peñate Castaño, presenta herida en el testículo derecho o pierna derecha, son heridas leves. Y Darwin Eduardo Gómez Narváez. Entre los heridos, dicen las autoridades, hay quienes registran antecedentes penales.